The Washington Post reveló esta trama de corrupción que salpica principalmente al USS Blue Reich, el buque insignia de la séptima flota estadounidense que controla las operaciones en Asia y el Pacífico Oriental. El hombre en el centro de la polémica es Leonard Glenn Francis, un contratista de 53 años conocido como el Gordo Glenn, quien logró crear un pequeño imperio empresarial a expensas de una de las fuerzas más respetadas de Estados Unidos. Entre el 2006 y el 2013 Glenn recibió información secreta de alto nivel y contratos militares, a cambio brindaba a sus amigos bacanales que incluían orgías con prostitutas asiáticas, cenas de miles de dólares, sobornos en efectivo que superan los 100 mil dólares, tragos, regalos, entre otras dádivas. Solo para los oficiales del Blue Reich, la Fiscalía ha descubierto que organizó 45 orgías y gastó más de un millón de dólares en comidas, licores, entradas a conciertos y trajes a medida. 30 oficiales y marinos de la Armada de Estados Unidos han sido acusados y 60 almirantes investigados, dos de los cuales están imputados y seis sancionados. ¡Suscríbete al canal!